Estamos en la situación de Regiro, fíjense la cantidad de publicidades del Estado que hay en todo el recorrido. Todos los días la gente, consciente e inconscientemente, está mirando la transformación de Opara, esta es privada. Recreo, recreo la provincia, fíjense cómo nos dan la felicidad. Aparece Coca-Cola, pero la pagamos entre todos nosotros, o sea, todos lo pagan. Hasta que no lo usen, lo están pagando. Bueno, eso es lo que vivimos en Argentina. Los Estados se meten todos, con la posibilidad de poder poner libertad, diversidad, conclusiones, conclusiones, supuesto. Vamos a seguir mirando publicidades del Estado, gobierno del país de Buenos Aires, un perrito con antioquo, muy divertido, muy simpático, acá. Ah, este señor es cantante, esa es la tanga que tiene, qué barra, aquí tiene la policía, la profesión Opara, de Capital. Y seguimos con más pescando, bienvenido, están pescando, acá hay una chica diciendo, sé, qué felices, qué felices, cómo nos hacen felices, qué barra. Bueno, cómo nos va a ir bien si permitimos estas cosas, en qué país del mundo hay publicidades del Estado, no sé, no sé. Acá, gente buscando ser libre, me imagino, pero no hace falta, semejante bural para darse cuenta que el Estado es el que nos abusa, manipula y hace todo esto. La verdad que la transformación no para, es increíble. Bueno, no sé más qué decir, que, bueno, algo hay que hacer, una ley que prohíba que hagan policía, no sé, algo hay que hacer. Bueno, lo voy para Tandil, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde salgo? ¿Por acá? ¿Salida? Ok, gracias. Ah, gracias por los moletes, por acá. Ah, ahora sí. Bueno, allá vamos a Tandil, les deseo todo para bien. Tandil, les deseo todo para bien.